La relación con tu país es como la que tienes con tu mejor amigo. Le adoras, pero sabes que tiene sus defectillos. Eso sí, cuando alguien que no eres tú se mete con él, ¡qué tiemble! Hoy en Hazte la Lista te contamos los estereotipos que tienen los extranjeros acerca de tu país y te avisamos, son bastante estúpidos. ¡Ah, eres colombiano! ¡Plata o plomo! ¿Te suena, verdad? Por desgracia, desde que la gente ha visto la serie de narcos, todos creen ser unos expertos en Colombia sin haber puesto un pie en el país. Por eso alguien debería decirles que no todos los colombianos son Pablo Escobar ni todas las colombianas son Sofía Vergara. Eso sí, ella nos encanta. Tampoco llevan una bolsita de droga en el bolsillo como quien lleva un paquete de chicles ni comparten un acento universal. Aunque en Modern Family insinúasen lo contrario. ¡Tu profe de acento colombiano! ¡Hola! ¡Ah, con acento colombiano, por favor! A ver, vamos a llevarnos bien. Ya sabéis, cosas del doblaje. Te camelan con su labia, pero son unos estafadores. No puedes fiarte de un argentino. ¿Os suena? Pues, queridos amigos argentinos, quedaos tranquilos, sabemos que no sois así. Cada uno es de su padre y de su madre y no existe un argentino igual a otro. Pero si alguien se quedase en absurdos estereotipos, te diría que sois ultra futboleros, muy patrióticos y que no os podéis quitar el boludo de la boca. Y eso no es cierto. Bueno, lo de boludo igual, un poquito. Es como el tío de los españoles. Y hablando de españoles... Flamenco, toros y olé. Eso es lo que le suele venir a la gente a la cabeza cada vez que alguien menciona a España. Pero os puedo asegurar que cada vez hay menos españoles a los que le gusten los toros. De hecho, en Barcelona están prohibidos. Y las sevillanas y el flamenco solo son bailes típicos del sur. Y tampoco se paraliza el país de 3 a 6 de la tarde para que nos echemos la siesta. Ojalá. Y llegamos a Brasil. El principal estereotipo de este país es pensar que todos los brasileños son cariocas, es decir, de Río de Janeiro. Pero no. Si eres un brasileño del sur, seguro que estás harto de escuchar que en Brasil hace sol y buen tiempo durante todo el año. Puede que en Río sea así, pero en Urupema, la ciudad más fría, la temperatura media del año es de 14 grados y puede llegar hasta los 14 bajo cero en invierno. Ah, y un último detalle. Los brasileños no se pasan el día bailando salsa. De hecho, sería más probable que se pasasen el día bailando samba. Suena parecido, pero no es igual. A los españoles nos pasa algo muy curioso con este país. Todos creemos que sabemos hablar italiano. Solo tenemos que cambiar el acento, poner las manos en modo pinza y pedir una pizza con tomate seco. ¿Verdad? Pues claro que no. El italiano no es igual que el español. Y al igual que ocurriría con el cliché de Colombia y la droga, los italianos no son todos unos mafiosos. Mexicanos, es vuestro turno. ¿Cuántas veces os han preguntado dónde habéis dejado el sombrero de mariachi y el poncho? ¿Y si os alimentáis a base de tacos? ¿Y si sois de Sudamérica? Como en tantos otros países, el cine no ha ayudado demasiado a acabar con esos estereotipos. No hay más que ver esta escena de cómo conocía a vuestra madre. Muy cliché, ¿verdad? Pues os tengo que contar algo. La esencia original no era en México, era en España. Mezclaban los sanfermines con los mariachis de una forma muy natural y totalmente errónea. ¿Tanto les cuesta a los estadounidenses distinguir los dos países? Vale, a España la confunden con México, pero también hay personas incapaces de entender la diferencia entre un uruguayo y un argentino. Los más caraduras igual te sueltan el chiste de, ¿pero Uruguay no es una provincia de Argentina? En ese momento podríamos hablarles del carnaval de Montevideo, de las playas, de la gastronomía, el chivito, el choripán, el pastel criollo… Pero, ¿sabéis qué? Mejor nos la ahorramos y les invitamos a que hagan una visita a este y al resto de los países de la lista.